Apenas tenía trece años, a Los Ángeles llegó En el rancho de los mezquites, su madrecita lloró Empezó de lavaplatos, pero su suerte cambió ¿A quién me estoy refiriendo? Por nombre lleva a Luz Mora Con mucho esfuerzo y trabajo, la vida paga con gloria El progreso con los años, feliz lo disfruta ahora Esta de parrán del jefe, le gusta de corazón Al gran señor del encino, entrega su devoción Muchos los montes y arroyos, que de niño recorrió En el año dos mil cinco, la fortuna le sonrió De Yagualica, Jalisco, honesto y trabajador En los negocios precisos, es de artistas promotor Ayuda mucho a sus padres, y le dan su bendición Restaurante Las Marías, y Nerserías es patrón Él es de los jaliscienses, con sangre de triunfador Nunca se olviden de cruz De los mora jaliscienses Es un joven empresario, que lo aprecia mucha gente Le cantamos su corrido, porque si se lo merece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!